Antes de Jesucristo ya estaba Aristófanes escribiendo y había actores que interpretaban y que hacían eso. Y fíjate si está actualizado, porque mucha gente pensará, bueno, es que a lo mejor han hecho una adaptación de Aristófanes o lo han querido actualizar, no, no, es que entonces ya pasaba aquello. Quiere decirse que el mundo ha cambiado muy poco en ese sentido. Sigue teniendo, pues, valor, el poder, que es lo que mueve el mundo, con el sexo. Son las dos cosas. Y ya de esto antes de Cristo ya pasaba y no se ha vuelto, no ha cambiado. Desgraciadamente para algunas cosas no ha cambiado, no ha cambiado. El pez grande se come al chico, querida, pero hay gente como, por ejemplo, mi personaje, que no. Ella, la dama, dice, si no hay pobres, ¿cómo vamos a vivir los ricos? Y lo del teatro, impresionante. Ayer fue una emoción. Llamé a mi hija para contárselo y no podía hablar. No podía hablar, me saltaban las lágrimas. Me entró como una opresión, una cosa que a la vez, bonito, algo bonito, pero digo, madre mía, es impresionante, es impresionante. Y es una emoción totalmente que no la has sentido en otros escenarios.